Haga un exhorto al Congreso, entiendo que el exhorto solamente depende del Congreso, no de los órganos autónomos, haga una solicitud para que lo que fue publicado recientemente que implica la no obligatoriedad de los debates de los candidatos que aspiran a un cargo de elección popular se dé vuelta atrás y que sí sea obligatorio. La Cámara de Diputados del Estado falló en sentido contrario, quitando esta obligación, lo que queremos nosotros y lo que queremos como ciudadanos, preocupados de que somos el Estado con el mayor abstencionismo, las dos puntas del país, lo que es Quintana Roo y lo que es Baja California, tenemos los niveles de abstencionismo más grandes del país. En algunos países del mundo votar es una obligación, el no ejercer tu voto te lleva a una sanción, pierdes algunos temas de apoyos gubernamentales. Cuando deberíamos estar yendo a ese tema, de todos he sabido que las prácticas de muchos partidos políticos para cooptar el voto aprovechan de este tipo de mecanismos para poder llevar a gente y votar. El que no haya debates le da herramientas a la gente para, o el que hubiera debates, para que se enorme una opinión, conozca a un candidato e impulse la participación a través del voto. Sentimos que prohibirlo va con la lógica perversa de que los ciudadanos no tengan la oportunidad de escuchar las propuestas, las ideas y por ende no haya interés para salir a votar. ¿Pero la autoridad electoral sería la indicada para llevar este exhorto? A ver, nosotros tenemos la opción de pedirle al Instituto Social Electoral como Ciudadanos que haga su manifestación a través del Consejo y de la Constitución Ejecutiva, del Consejo Político que lo rige, donde están los partidos políticos también presentes y como autoridad que organiza las elecciones y que norma y rige el proceso electoral. Ir al Congreso a pedir lo mismo, pues ellos acaban de aprobar lo contrario. Entonces no estamos haciendo un nuevo proyecto de ley que también se pudiera hacer y que buscaría ser votado en sentido contrario. Y máxime que el día 3 de diciembre empiece el proceso electoral y ya no pueda haber cambios en esta materia. Lo que es un insentido, lo que es una patada a la cara de los ciudadanos es que el Congreso impida la participación. Miren, ¿ustedes se acordarán de la ley Gandaya cuando contamos 72 mil firmas en plena pandemia durante 30 días y nos salieron con la batea de babas de que no era un tema relevante porque el Congreso sí lo decidió? Esos son los diputados que tenemos. El esfuerzo, por primera vez en el país se hizo un esfuerzo de esa magnitud. Y cuando los llevamos al Congreso, el Congreso dijo que no era una causa válida. Bueno, que se sigan escogiendo ellos en el oscurito. Lo que queremos nosotros es transparentar los procesos y el debate transparenta el proceso de decisión de por quién votamos. Ojalá que fueran obligatorios, no 24 debates, es decir, no para cada una de las posiciones que va a estar en lo local en el próximo proceso electoral del 24. Ojalá hubiese tres o cuatro debates por cada cargo para que, y ojalá fueran en tiempo oficial, y ojalá fueran... Es muy difícil para muchos ciudadanos poder acudir a un hito, contrastar ideas de un candidato. La naturaleza del debate, hacerlo público, hacerlo por canales abiertos, de medios de comunicación, le permite a la ciudadanía enterarse quién es Mario, quién es Juan, quién es Dianet, y qué piensan respecto a temas de interés en lo particular. Eso es de importancia. Gracias. 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 Gracias.